Era de pensar, no, otra vez, le pregunto a la luna, si quería o no volver, al domingo de un te quiero por última vez. Dame un beso hasta mañana, sola te quedas en tu cama, ya me llevo yo las ganas de querer y es así. Deja de jugar conmigo, dame mi lugar, mi sitio, o quítame la ilusión y dime que no puede ser. Y fíjala tú conmigo, la flor que sembré contigo, ese bello azar de fe. Déjalo conmigo, tú y déjalo conmigo, que mi día viene dueña y se llama soledad. Déjalo conmigo, tú y déjalo conmigo, que la tarde fue que cambie, mi manera de pensar. Caminaré por voces que no cuentan, eso que no se ve, abranico mi conciencia cada dos por tres. Tienes tiempos de mirada, que van desgarrando el alma, sin cabalas tengo en mi corazón y no está. Tienes que soñar solito y un mundo que no haya escrito, la parte que encuentra y el dolor de un desamor. Deja de jugar conmigo, tú y déjalo conmigo, que mi día viene dueña y se llama soledad. Deja de jugar conmigo, tú y déjalo conmigo, que mi día viene dueña y se llama soledad. Deja de jugar conmigo, tú y déjalo conmigo, que mi día viene dueña y se llama soledad. Deja de jugar conmigo, tú y déjalo conmigo, que mi día viene dueña y se llama soledad. Deja de jugar conmigo, tú y déjalo conmigo, que mi día viene dueña y se llama soledad. Deja de jugar conmigo, tú y déjalo conmigo, que mi día viene dueña y se llama soledad. ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!